Yo creo que somos un atolo guitarrista, somos hermanos, somos una gran familia. La guitarra es como una gran hermandad, toda la persona que o bien que toque la guitarra o que componga o que construya guitarras o grave guitarras o lo que sea. La guitarra es como una gran hermandad.